Y las autoridades están tras la pista de los boyacos, una nueva estructura de narcotraficantes invisibles que están aprovechando la ausencia de grupos armados en límites de los departamentos de Casanare, Meta y Boyacá para producir cocaína a narcos mexicanos. Una llamada a la policía antinarcóticos puso a los investigadores tras la pista de alias Alirio y alias Pólvora, dos hombres que están al mando de los boyacos, un grupo de narcotraficantes que está trayendo pasta de coca de Cauca y Nariño para transformarla en cocaína en cristalizaderos ubicados en límites de Casanare, Boyacá y Meta. Este laboratorio hallado en Puerto Gaitán, Meta, con capacidad para producir tonelada y media de cocaína, confirmó la denuncia del informante. Los laboratorios que levantan de manera rudimentaria y temporal en sitios como San Luis de Gaceno, Macanal y Santa María en Boyacá son trasladados a Barranca de Upía, Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta y ya Villanueva, Monterrey y Tauramena en Casanare. Precisamente en Tauramena, unidades jungla de la policía antinarcóticos hallaron bajo tierra 100 kilos de cocaína que estaban a la espera del transporte para ser despachados por el río Meta o por Trochas hacia Puerto Carreño y Puerto Nariño para desde allí ser pasados a Venezuela con destino final Centroamérica y Estados Unidos.